Policía, lo que sea, eso no le da el derecho de chocar, de andar tomado y todavía arriesgar la vida del resto de personas, eso no importa, aquí no interesa, tengas placa o no, seas policía o no, no niño, más estás robando vos con joderle los vehículos a las personas, que tanto le cuesta ganarse su trabajo. Es así como agentes de la Policía Nacional intentaban evitar que este medio de comunicación diera cobertura a un bochornoso acto protagonizado por un supuesto comisionado, quien en completo estado de ebriedad colisionó su vehículo con otro automotor en el sector del Casino Faraos en carretera a Masaya. Desde un principio fue notoria la censura y es que para ellos el caso no representaba noticiabilidad alguna, contrario a lo que establecieron los afectados mismos que afirmaron ser amenazados con esta arma de juego portada por el señalado, cuyo uniforme escondió en los asientos traseros del rodante. Yo me paro y de repente veo que él viene de retroceso, pero retroceso no porque quiso venirse de retroceso, sino que aceleraba, aceleraba y nunca le entró la primera. Y boom, me dio el golpe, entonces solo levantó la mano así y le hizo así. Yo dije, este cabrón va borracho, pues lo voy a seguir, dije yo. En este otro semáforo que estaba en rojo me paré detrás de él, pero con una distancia como de unos cuatro metros. Me bajé y le dije, mira loco, le digo, andas borracho y me golpeaste. Me golpeaste el carro, le digo, y tenés que responder, así es que paraste ahí. Y el madre me dijo, no, y él viene antes, ¿me entiendes? En su borrachera. Entonces le dije, no, ni verga, tenés que quedar aquí, le abrí la puerta y le dije, no te vas, le digo, aquí tenés que, en ese momento entró uno de los, un busero, que le había dado también más para atrás, ¿ya? Y el busero entró pues agresivo y le dice, no, de puta, a mí me vas a apagar, Lambert, y le dio cuatro golpes y le quitó mil cordos porque le pidió mil cordos y él se los dio. Entonces en ese momento él parece que quiso alcanzar la pistola. ¿Está amenazando con la pistola? Exactamente, y nos amenazó también con que nos iba a pagar, le íbamos a pagar caro por el solo hecho de que nosotros lo detuviéramos o lo detuviéramos ahí. Una vez expuesta la situación, quedará a criterio de las máximas autoridades responsabilizar a este ciudadano por su actuar. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.